Han pasado 5 años señores, hoy he desempolvado mis guantes, vamos a ver, nada de lo mismo Seguimos con Fernando Montiel sacándonos la tierrita, pero voy a hacer lo posible por dejar en alto el nombre de las mujeres Si o no chicas, porque ya empezamos ganando Y que no se me haga loco Eduardo Andrade, porque yo quiero jugar contra él Vamos Estoy nervioso porque Michelle es la mejor en este juego y de ley me gana 5 años David, 5 años, pero bueno Además 5 años, mira Tranquilo que su récord es de una hora y media Una hora, ¿en serio? Una hora, ese es mi récord, pero han pasado 5 años Edu, las cosas no son iguales Solo los guantes son los mismos En ese entonces se llevaba copa y seguían en el escuadro del combate Entonces lo califican a Lilla Me quedo más tranquilo sabiendo eso A ver Por las mujeres Por las mujeres Fiorella Grace Nelly Y yo Y por los hombres El pollito Brian No miedo Fernando Montiel David Y yo La entrada, ¿qué? Triunfal Triunfal Iba a ser la entrada triunfal No me poncharon A ver, hazla, hazla A ver David Naula Vamos Naula, esto Bombua, 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 bombua Ok, listos No, no, no Señor careca Aquí está Le entrego ¿Dónde está el señor careca? ¿De dónde me prende? Careca Ay, 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 papá Lindo Ok, listos A ver Súbase, chicos Por favor Muy bien Por favor Ayúdenle Ganely Pazmiño Por favor Muchísimas gracias A Nelly Que la ayude Por favor A Nelly Michela Recuerda que Muy bien Tranquila Estamos todos listos Vamos a arrancar Señor La voz Ya ponga Por favor El tiempo Ok Uno Dos No, todavía no Un momentito ¿Están cómodos ya? Los veo cómodos Sí A ver David ¿Qué pasó, David? Señor La voz Ya están David No necesita ayuda Que no Uno Dos Combate Ahora Arrancamos Arrancamos Oye 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 Por favor Careca no moleste Lo estamos dando cuenta Pero señor Lavos, no es mi culpa haber nacido así, pues Por eso está eliminado Seguimos y vamos ya a 50 50 segundos Nos acercamos al primer minuto Grecia está muy concentrada, señor Lavos Eduardo, por favor, aguanta un poquito más Se fue el primer minuto Muy bien Señor Lavos A ver Eduardo descalificado Puso los pies en el piso Ya está descalificada Andrina, por favor Delipasmiño Recuérdate Señor Lavos, por favor, me quieren quitar el micrófono Señor Lavos, Careca la está mojando Careca Careca no la moje No tengo absolutamente nada yo, señor Lavos Yo solamente estoy cumpliendo con mi trabajo Delipasmiño Muy bien Nelly, concentradísima Nelly La estamos viendo en estos momentos Michela Qué bien Todavía le queda esa fuerza Lo que se aprende no se olvida Los guantes de la suerte Eduardo, ya van dos minutos Ay, si ya me caí hace rato yo David, salga de ahí, por favor No se meta, David Vamos, vamos Fernando Montiel La esperanza masculina, señores Sanción para Jan, David Que estaba mojando la Grace Y por eso se cayó Ariel, está mojándola Señor Lavos, quieren acercar a Nelly Miren, se cayó por la culpa de ellos Ya cayó solita ella Solita cayó Nelly Salgan de la estructura Los demás Los que no tienen Vela en este entierro Por favor Alejarse de ahí Vamos, chicos, vamos Fernando Montiel El único representante masculino Mientras tanto El equipo femenino Aquí cayó A ver Gray, cayó el Gray Así continúa el tiempo Tres minutos Y diez segundos Increíble No, ¿cómo que increíble? No, ya que se caigan rápido Fiorella y Michela Michela y Fiorella Representantes del equipo femenino Contra Fernando Montiel Vamos, 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 vamos Fernando Montiel Esperanza de los hombres Cuando las mujeres continúan Con toda la furia Ay, ay, ay Tres minutos con treinta segundos Tres minutos Tres minutos Treinta segundos Y continúan Fiorella ya parece que va a caer Que va a caer Aletazo que está Que suda No le echen agua Déjenla Señor La Voz Careca lo está mojando Careca A ver Parecen esos perniles Vamos Podemos eliminar al equipo masculino Si siguen así Ni una más No puede, no puede Quiere bajar Ok Señor La Voz Fernando Montiel No suda ni con dos horas En este juego Andreina le acaba de echar agua Señor La Voz Andreina, por favor Solamente queda Michela Y Fernando Vamos chicos Señor La Voz Deberían descalificar a los hombres Porque por culpa de ellos Han caído todos Mentira Hagan puya Mentira Salgan todos por favor Que esta final está de infarto Váyanse que se la cara Váyanse que se la cara Señor La Voz Yo quiero decir Ay, hoy está demasiado Nadie habla Silencio Esto es un duelo de verdad Michela y Fernando Michela y Fernando Montiel Ya Michela Ya Ya mejor yo de ti me bajo Mañana voy a estar a Calambrán Vamos El tiempo sigue corriendo Cuando son Las 8 y 50 de la noche En combate 5 minutos con 25 5 minutos 25 segundos Y yo creo que aquí nos vamos Chicos 15 así Que solamente falta 1 hora y 15 Mejor pidamos pizza Mientras ellos siguen ahí ¿Te parece señor Careca? Ya no juega más Increíble Ni siente Michela Ni Fernando Montiel Vamos, así corre el tiempo 6 minutos Y 30 segundos Michela le dice a todos Silencio por favor Es de concentración Solo falta Aproximadamente 55 minutos Para romper el récord De Michela Ahí lo tenemos Vamos El tiempo sigue corriendo Increíble Increíble No se mueve Ni Michela Pizcai Ni Fernando Montiel Equilibrio Wow Increíble trabajo Todos estamos Atónitos Y esta prueba Y señores Es del equipo Masculino 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 Listo para los hombres Bien Se empató la noche Dos para las mujeres Dos para las mujeres Dos y dos señores Así se empata la noche Ay Fernando tan lindo Le dice todo Todo está bien